Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Genesis G90 y como dice aquí el título, la lujosa berlina coreana se desvela al 100% bueno, como sabemos el modelo más representativo de Genesis, la joven marca automotriz premium de Hyundai fue revelada en su nueva generación todo un rival directo para los sedanes de las alemanas Audi, Mercedes-Benz y BMW y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos el nuevo rival de los Audi A8, Mercedes Clase S y BMW Serie 3 revela su estética se espera que tenga un tren motriz totalmente eléctrico junto a las mecánicas comunes y corrientes aterrizará en Estados Unidos y Asia durante la primera mitad del año siguiente, o sea 2022 bueno, como sabemos la automotriz surcoreana multinacional Hyundai quiere expandir la línea de producto de alta gama de su nueva marca automotriz premium Genesis y así llegar a un mayor número de clientes en diferentes lugares del mundo luego de incorporar un renovado G80 y su primer SUV, el GB80 fueron dos los vehículos que se sumaron al portafolio no, quiero decir portafolio de modelos firmados por este fabricante automotriz asiático se refiere aquí a un todoterreno de menor tamaño el GB70 junto a otro sedan más compacto el G70 con todo este despliegue de coches se podría pensar que el futuro del buque insignia de la marca automotriz surcoreana multinacional estaría más en el aire que nunca pero no así porque la mismísima firma surcoreana ha publicado las primeras fotografías oficiales del G90 bueno, como sabemos el sedán más representativo de esta joven entidad surcoreana quiere dar un impulso a sus ventas y para ello ya estrenó una nueva generación con la que puede competir con rivales de entidad como los solos Audi A8, BMW Serie 7 y el Mercedes Clase S hay que recordar que las matriculaciones de este coche durante los dos últimos ejercicios superaron apenas los 2.000 ejemplares por año por lo que parece pausible que Genesis pudiera olvidarse de buque insignia pero resulta que esta firma automotriz lujosa de Hyundai optó por desarrollar una nueva entrega que ya reveló su diseño definitivo la próxima generación va a conservar el diseño distintivo de los recientes lanzamientos de Genesis poseyendo unos grupos ópticos divididos y una parrilla delantera con grandes dimensiones aunque esta última posee una parte inferior menos puntiaguda que antes desde el perfil lateral se ve una línea de cintura más elevada que la del modelo G80 mientras que las llantas poseen un diseño muy atractivo sin moverse de esta vista se puede apreciar que esta unidad de color azul se corresponde con la versión de batalla extendida aunque, bueno, que aumenta la distancia entre ejes en tan solo 190 milímetros su versión normal tiene como largo 5,2 metros bueno, ambas configuraciones exhiben unos tiradores de las puertas enrasados y además se pueden distinguir fácilmente por el tamaño de las puertas posteriores además Genesis diseñó diferentes juegos de llantas de 20 pulgadas dicho esto, esta nueva entrega del G90 puede presumir de uno de los intermitentes más extensos que jamás se haya visto en un coche producción continuando con el diseño de luces divididas de la parte frontal la misma idea de iluminación se puede apreciar en la parte posterior porque los pilotos están divididos en las unidades con tecnología LED bastante estilizadas que se tienen a lo ancho del parachoques o paragolpes como quieran decirle y el portón trasero el spoiler integrado en la tapa del maletero se hace eco del modelo de la generación anterior al igual que su tubo de escape o salida escape o escape como quieran decirle dobles trapezoidales en lo que respecta a la sección interior el lujo y el equipamiento tecnológico también son protagonistas con unas plazas posteriores especialmente cuidadas que se inspiran en sus hermanos el G80 y el GB80 un diseño volante con dos radios un tablero e instrumento digital y materiales de alta calidad bueno, lo mismo ocurre con el apartado mecánico de un G90 que no va a llegar a Europa porque el viejo continente se va a conformar solamente con el Genesis G70 Shooting Brake el motor que recibe es el bloque el bloque 3.5 TGDH no, quiero decir 3.5 TGDI el cual es un motor de gasolina tipo V6 que tiene como potencia 380 ACV que son digeridos hacia las ruedas posteriores aunque de modo opcional va a estar disponible un sistema de tracción total queda por ver si va a poseer una versión totalmente eléctrica y bueno se espera que Genesis revele primero este modelo en el mercado de Corea del Sur para después hacer lo propio en otras zonas de Asia y Estados Unidos y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao